Móvil Industrial Lubricant te invita a vivir la emoción de la tercera fecha del Campeonato Nacional Móvil 1 2010. Eleva tu adrenalina a toda velocidad, este domingo 30 de mayo a las 9 de la mañana en el Autódromo Pedro Cofiño. Adquiere tus entradas en todoticket.com o en taquilla el día del evento. No faltes y acelera tu pasión.